Bueno, vamos a ver, fuerza de jaguar. Tras una baja sigilosa, resistes brevemente al daño de enemigo. Traspasas el arco más deprisa. Tensas el arco, perdón. Puedes hacer daño entre disparos cargados. Vale. Restaurador. Fábrica cartuchos de comb. Añade un acoplamiento de bengala a todas las pistolas. Pues, prenden fuego y los enemigos sin armadura. Vale. Para seleccionar la pistola, mantén pulsado R1. Para fabricar bengalas. En fin, que seguimos con los secundarios. Para que te subes para arriba, a ver. Es que ya no sé ni dónde está la salida. Esto es para el agua, ¿no? Sí, esto es para el agua. Es por ahí. Lo que no entiendo es hacer toda esta gente aquí dentro. No. 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 Y no, me da que leer esto No consigo entender ¿Qué significa? Bueno Algo es algo, dijo un calvo Vale Pero sigue ya Vale, está ahí Vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Aquí está la entrada Vamos a coger cositas por aquí Vamos a ver qué hay aquí Pero con esa máscara que tienes con esos pinchos en la cara Ya no sé ni cómo entras por ahí, hija Y si no la oscuridad está Está súper oscuro Eh, eh, aquí hay algo que cae Un bichito era A ver qué es Cuando la amenaza de la amenaza de la enfermedad estuvo controlada Seríamos su guardia real Sus médicos y sus sacerdotes Muy bien Vale Vale, deja que hacer No estoy Acá No estoy Aquí pasa algo. Vale. Nadie ha estado aquí en años. Tiene que ser el sitio correcto. Los restos del salvador campesino han sido trasladados a un lugar no revelado. Según los informes, la secta ha robado objetos y artefactos y los mantiene bajo su control a cambio de docilidad. No permitiremos que Manco sea objeto de semejante sacrilegio. Vale. Vale. Ya vamos a coger la firge dorada y ahora hay que volver. Vale. Vamos a llevar esto a su sitio. Vale. 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 Aquí no se puede bajar. Hacemos el baile de zambito, a ver si llegas allá, hasta el Aguapatos. Ahí está. Vale, perfecto. Disculpe, Ahau. No quise faltarle el respeto a Kukulkan. Estudio los murales para convertirme en guardia de la serpiente, como mi papá. Seguro que está orgulloso de ti. Pero, ¿y si no logremos entender las lecciones que dan? ¿Entonces qué? Quizá pueda ayudarte. ¿Crees que a tu padre le importaría? ¿Sí, Mayu? No, pequeña. Estoy segura de que tu papá se alegraría de saber que Ahau te ayudó. ¡Genial! Ya descifré una parte del de aquí. Es agua. Bueno, algo relacionado con agua. Ah, creo. Los demás no los he revisado. Voy a ir a examinar todos los murales y luego cuando vuelva podemos hablar sobre ellos. Aquí estaré. Por cierto, soy Lara. Aguil. Vale. ¿Man? ¿Para qué se me hace de este verde? No entiendo. ¿Qué pasa? Esta parte de abajo está dañada. ¿Cómo voy a saber qué dice? Podría significar cualquier cosa. ¿Qué pasa? 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 Espero sea posible salvarlos. Si pudiera ayudar a mis compañeros, se lo agradecería eternamente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Para qué he cogido otro? No entiendo. No. Vale. Es que la he liado yo ahí. No. No. Vamos a ver. Vale. Tengo que ir aquí. Vale. 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 No. 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 ¿Qué pasa? La semilla que siembran el suelo, la tierra, Amun, el dios del maíz. ¡Suscríbete al canal! 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 No encuentro por ningún lado. ¿Dónde caño está? Es que no lo encuentro, es mural. ¿Está muy oscuro o no lo voy a poner en un lado? No tengo suficiente espacio para eso. ¿Está muy oscuro o no lo voy a poner en un lado? ¿Está muy oscuro o no? ¿Cómo pueden ser incas estas formas si parecen aviones? Ah, ya veo. Son insectos de algún tipo. La arqueología es un campo de estudio muy delicado. Tienes que ponerte en el lugar de personas y culturas que desaparecieron siglos antes de que nacieras tú. Los humanos interpretan los fenómenos extraños basándose en lo que conocen. Si los incas hubieran visto aviones, podrían haber pensado que eran algún tipo de ave. Teniendo eso en cuenta, estas formas podrían no ser insectos después de todo. Algunas parecen más bien peces. No, 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 no. No hay monolitos por aquí ni nada. Es que yo no sé ni dónde buscar. No se ve a ningún lado. Está muy requete escondido. Es que por narices es allí Pero Es un insulto, una deshonra contra Kukulcán ¿Qué ha ocurrido? Los sacerdotes olvidaron sus responsabilidades No dieron aviso de la llegada de Kukulcán La gente parecía muy consciente de su paso por las calles No es suficiente El gran rayo de luz no iluminó la ciudad como debería hacerlo ¿Quién sabe qué estará pasando en el Templo del Sol? ¿Quién sabe qué estará pasando en el Templo del Sol? ¿Qué es eso? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No te enfades tanto, hombre, que voy con prisa No, 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 no